¡Aplausos! ¡Sí! 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 ¡Sexto! ¡Vamos! ¡Vamos! La tierra para mí por el mundo No sé seguro que no pierdo el rumbo No me permití que me de la humanidad Se me devuelve el mundo Y mis artigos para mí por el mundo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Solo podría que no caminar En mi casa no vuelva a hablar No me permití que me de la humanidad Se me devuelve el mundo Y mis artigos para mí por el mundo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Solo podría que me de la humanidad Se me devuelve el mundo Y mis artigos para mí por el mundo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo Yo no sé seguro que no pierdo el rumbo